A los que se burlaban porque no creían en mí A los que en mis espaldas mis acciones criticaba Los que ponían barreras para verme fracasar Hoy se mueren de envidia porque me miran triunfar Siempre viví paso firme aunque ha habido resbalón Mas con la frente en alto siempre admito mis errores Aquí le doy las gracias a todos los egoístas Su coraje es el viento que me empuja hacia la cima Porque se me hincharon a todos les canto el tiro Porque se me hincharon aquí les cayó el hocico No más porque se me hincharon así en seco y en cortito Les invito a hacerme un daño les haré el mundo chiquito Porque se me hincharon los voy a quitar del medio Yo soy de la calle y nunca le he temido al fuego Los reto cara a cara para que le entren al ruedo Van a saber quién soy yo arrastrándose en el suelo No más porque se me hincharon Y no se la dé de muy salsa oiga Que bien sabe que casi se viaba cuando me tenía de frente ¡Viejo! Alineando cabrones oiga Me juzgan por la espalda será porque tienen miedo Será que tienen odio porque soy un libro abierto Trabajo sin meterme en la vida de los demás Siempre sirve ese trompo que tienes miedo bailar Porque se me hincharon a todos les cayó el tiro Porque se me hincharon aquí les cayó el hocico No más porque se me hincharon aquí en seco y en cortito Les invito a hacerme un daño les haré el mundo chiquito Porque se me hincharon los voy a quitar del medio Yo soy de la calle y nunca le he temido al fuego Lo reto cara a cara para que le entren al ruedo Van a saber quién soy yo arrastrándose en el suelo No más porque se me hincharon Y eso que todavía no descargo yo